Por mí, Señor Inclinas, el cuello a la sentencia, que a tanto la clemencia pudo llegar de Dios, que a tanto la clemencia pudo llegar de Dios. Por el pregono, Madre, llevado por el viento, y al doloroso acento, vende el amado en vos. Y al doloroso acento, vende el amado en vos. Esconde justo Padre, la espada de tu ira, y al monte humilde mira, subir el dulce tierra. Y al monte humilde mira, subir el dulce miel. Y tu, Señora Jiménez, cual tortora inocente, que tu venil clemente le avanzará también. Que tu venil clemente le avanzará también. Oh, pecador un gran... Oh, pecador un grato, Esa tu Dios caído. Ven a llorar, herido de contrición aquí. 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 Ven a llorar, herida reip war, y mi ricisticallyza, ven a que al final ¡Suscríbete al canal! 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 Misericordia inmensa, pródiga de perdón. Misericordia inmensa, pródiga de perdón. Misericordia inmensa. 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 Misericordia inmensa inmensa. La gratitud perdida se sella, Madre mía, de ser mi pecho infiel. Se sella, Madre mía, de ser mi pecho infiel. El mananteal divino, de sangre está corriendo. Ven, pecador gimiendo, ven a lavarte aquí. Ven, pecador gimiendo, ven a lavarte aquí. Misericordia imploro, al pie del Señor Santo. Virgen, mi ruego y llanto, acepte Dios por ti. Virgen, mi ruego y llanto, acepte Dios por ti. Muere la vida nuestra. Y yo, como no muero, de amor y de dolor. Y yo, como no muero, de amor y de dolor. Ay, casi no respira, la triste madre yerta. Del cielo abrir la puerta, bien puedes ya, Señor. Del cielo abrir la puerta, bien puedes ya, Señor. Dispon, Señor, al pecho, para mayor tormento. La víctima sangrienta, viene a tus brazos ya. La víctima sangrienta, viene a tus brazos ya. La víctima sangrienta, viene a tus brazos ya. Con su preciosa sangre, un dazo eterno llanto. La víctima sangrienta, viene a tus brazos ya. sin lágrimas verás. Bien, Madre, tú te branto sin lágrimas verás. Al Rey de las virtudes de Santa no se encierra pero feliz la tierra ya canta salvación. Pero feliz la tierra ya canta salvación. Sufre un momento, Madre, la ausencia del amado. Presto de ti abrazado tendrás de al corazón. Presto de ti abrazado tendrás de al corazón. Amén. 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 Amén.